Día a día aprendiendo a hacer, miro hacia atrás y todo el camino hecho Lo que pudo ser y lo que fue, mi oportunidad de comenzar de tu amor Y lo demás, francamente no importa ¿Quién fui todo este tiempo? No sé, ¿quién soy o seré? Hablé cumplidos, intentando la felicidad La prueba y error, la vida es un mundo Y lo demás, francamente no importa Te miro fijo y me sonreís, no pierdo un día lejos de ti Mi chance soy Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión Mi chance soy Tantas cosas que habré hecho un día Tantas que hice mal Y que me ahí me entero Cuanto que desperdicie sin ver Que estuviste ahí, conmigo todo el tiempo Y lo demás, francamente no importa Te miro fijo y me sonreís, no pierdo un día lejos de ti Mi chance soy Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión Mi chance soy Miro tus ojos y me sonreís, no pierdo un día lejos de ti Mi chance soy Mi chance soy Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión Miro tus ojos y me sonreís, no pierdo un día lejos de ti Mi chance soy Miro tus ojos y me sonreís, no pierdo un día lejos de ti Mi chance soy Mi chance soy Mi chance soy Miro tus ojos y me sonreís, no pierdo un día lejos de ti Mi chance soy Te miro fijo y me sonreís, no pierdo un día lejos de ti Mi chance soy Miro tus ojos y me sonreís, no pierdo un día lejos de ti Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión Mi chance soy 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 ¡Gracias!